Por último, quería mostrarles algunos eventos también que nos permiten a nosotros, a través de la predicción, ver tendencias y que nos permiten identificar, a través del estudio de ese indicador, cuál es la causa raíz de lo que nos estaría produciendo ese desvío estándar. En este caso, les quiero mostrar un evento que tiene que ver con una alerta, una aproximación al aeropuerto de Bariloche, que era una operación normal, que la teníamos, y de repente, en estos indicadores que nosotros teníamos, el evento de Grand Proximity Warning System se disparó y elevó la tercera alerta, o sea, elevó una alerta de tres desvíos estándar del target que nosotros teníamos. Entonces, claramente nos llamó la atención, entendimos que deberíamos tomar, teníamos que tomar acción inmediata, pero primero era entender qué era lo que estaba pasando. Entonces, tratábamos de representar la grabación y esto es lo que nos estaba pasando, o sea, veíamos que en una aproximación normal, dentro de una operación normal, con el avión totalmente controlado, con el avión totalmente parametrizado, y con los parámetros que tenían que tener en ese punto, aparecía este tipo de alarma, que lo que hacía era, le obligaba a la tripulación a ejecutar una maniobra de escape, porque teóricamente lo que le estaba indicando el avión es que se estaba acercando al terreno sin estar configurado para el aterrizaje. Claramente, en este caso, en una zona de montaña, Bariloche, como ustedes saben, o por ahí, para aquellos que no conocen la zona, Bariloche es una ciudad que está en zona de montaña, por lo tanto, nos saltaba esta alarma y empezamos a analizar. Lo primero que vimos es que todos los eventos que nos dispararon esta tasa de seguridad se focalizaban en un mismo punto, o muy próximo punto. Por lo tanto, era claro que el problema estaba identificado en una elevación que debería estar próximo a ese punto. Efectivamente, había un cerro en esa posición y lo segundo que vimos era que había cambiado una carta de aproximación. Y esta era una carta que acababa de ser publicada y que se estaba ejecutando y que no se ejecutaba anteriormente. Entonces, ahí lo primero que entendimos que la problemática era en el diseño de la carta. Concurrimos a las autoridades para analizar la carta instrumental. La carta instrumental, para que todos entiendan, es la trayectoria que debe seguir la aeronave para poder acercarse al aeropuerto y aterrizar en un determinado aeropuerto. Entonces, la carta de aproximación o la ruta que tiene definida para, en casos instrumentales, cuando uno no ve la pista, poder aterrizar con seguridad. En este caso, hicimos un estudio con la autoridad que diseñó las cartas de aproximación. Efectivamente, como ven, estaban todos los puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como ven ahí en la presentación, estaban focalizados todos en un mismo punto. Pero, sin embargo, cuando analizamos la trayectoria de la carta, veíamos que no debería haber ninguna activación, ya que el franqueamiento de obstáculo estaba asegurado. Por lo tanto, en principio descartamos el diseño de la carta, porque además, otra de las cosas que nos estaba pasando, y esto es producto de la investigación, otros operadores, que también operaban en la misma zona y ejecutaban esta carta de aproximación, no tenían ninguna dificultad ni ninguna alarma que les saltaba. Por lo tanto, ahí ya pudimos entender que descartar la parte de operación del avión, porque el avión estaba perfectamente operado, descartamos el tema del diseño de la carta, y ahí empezamos a ver ya los sistemas del avión. Y pudimos detectar que el diseño del instrumental que estaba incorporado en alguna de las aeronaves de nuestra flota tenía una tecnología cuya envolvente de la alarma era menos restrictiva, o más restrictiva en este caso, que los nuevos equipos. Y lo que tuvimos que entender claramente es que debíamos hacer una actualización de esos equipamientos para permitir ejecutar esta carta. qué les quiero decir con esto es no tuvimos que esperar que una aeronave tenga un impacto con el terreno. La alarma y el desvío estándar de lo que habíamos planificado nos dio una señal que algo estaba pasando. Y a través de este instrumento pudimos detectar que el equipamiento que había en alguno de los aviones de nuestra flota tenía un equipamiento cuyo parámetro de envolvente era distinto al resto de las flotas modernas. Por lo tanto, lo que surgió de seguridad es la actualización de este software y la actualización de estos equipos para poder cumplir con seguridad de esta operación. En definitiva, la idea era poder mostrarles mostrarles cómo a través de esta herramienta nosotros podemos detectar mucho antes un desvío y poder tomar acción en forma inmediata. Y esto, una de las cosas importantes es que también cada uno de los operadores puede tener un acceso a esta información en la que pueden detectar sus aproximaciones y cuáles son sus debilidades. Entonces, esos indicadores son difundidos porque esto es importante que todos conozcan cuáles son los aeropuertos más críticos o las aproximaciones más críticas y cómo es el estándar de cada individuo que opera esa aeronave para entender dónde están los riesgos. Y eso a través de una aplicación que tenemos en la flota podemos tener esos indicadores difundir esos indicadores y que todos sean conscientes de dónde están los riesgos en la operación para evitar cualquier efecto o incidente no deseado. Bueno, espero que les haya servido esta charla y obviamente quedo a entera disposición.